Nicaragua, la costa atlántica específicamente, nos estamos enfrentando a una situación muy crítica. En Nicaragua, no tenemos mucho trabajo, nos dependemos de la tierra, el único proyecto que tenemos es esta tierra. Uno sabe que para trabajar, el trabajo de buzo es duro, uno lucha bastante abajo y si ahí encontramos un tiburón con presión, ahí lo matan a uno. Por eso estoy ripando mi vida, para conseguir un dinero. Cuando nosotros salimos del mar, levantamos 6 de la mañana. Hacemos el día 5 salidas y hay unos capitán que a los buzos llegan a profundidad de 180, 170. Es muy duro. Meterse a la profundidad del mar, yo creo que no es cualquier ser humano, porque yo he visto prácticamente en los Estados Unidos, en Discovery Channel, la contextura de los buzos ahí, son gente preparada, son gente entrenada, son unos profesionales. Y el buzo nuestro es para buscar el sustento. La vida de buzos para mí, que ya que cierren la vida de buzos, porque muchos buzos se están quedando paralizados. Yo ya he visto morir sin los buzos, inflamando, cara. Por oído sale sangre, por nariz, con presión. Si el buzo estaba cerca de hoy, entonces Borocabeza va a ser peor que lo que está pasando ahora. Esa será un desastre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!